El círculo tiene la obligación de ser solidario ante el más necesitado. El padre Federico Grote creó estos círculos con esa finalidad. Y bueno, por supuesto, en toda la tradición de todos estos años, siendo que la institución más antigua de la ciudad de Paraná, y bueno, vamos a respetar esos postulados que el padre Grote en su momento cuando lo fundó, lo vamos a llevar a cabo ahora el 8 de diciembre. Adrián Remedio, buenas tardes, secretario de esta institución. Bueno, ¿cómo trabaja esta comisión directiva? Sabemos que ustedes van a ser centro de recepción y que van a abrir las puertas el 8 de diciembre desde horas tempranas. Sí, sí, vamos a estar de las 8 de la mañana recepcionando las donaciones. Y bueno, lo importante de esto, Estela, es que ayudar hace bien, pero siempre que se haga con amor. Y bueno, ya que todos los vecinos, Raúl, ¿qué le parece? Ya vamos anunciando, vayan embolsando, vayan etiquetando, ya tiene que haber gran cantidad de remeras, de llores, de bermudas, de elementos de higiene, de zapatos, de zapatillas, como para ir con tiempo y ordenadamente trayendo todas las cosas. Claro, es así, nosotros abarcamos casi todo el radiocéntrico y que bueno, en otros años hemos recibido gran cantidad de donaciones. Lo que le pedimos, y siempre lo reiteramos en esta ocasión también, es que vayan separando por rubro, ¿no es cierto?, para que de alguna manera se sea más fácil luego a los organizadores poder llevarlo y entregarlo. Pero bueno, vamos a estar a partir de las 8 de la mañana, como dijo Adrián. ¿Tempranito con el mate? Sí, señora, así es, con el mate, y después al mediodía, bueno, vamos a tener que comer unos sanguchitos o algo, ¿eh? ¿Para qué vamos a seguir? Así que, digamos, en forma corrida. ¿Algún gorro en la cabeza, Adrián? Porque bueno, el sol ya vaticinamos que va a estar muy, muy fuerte. Sí, por supuesto, se nos vino el verano, así que bueno, sí, se nos vino y bueno, esto se hace siempre con mucha alegría y te repito, con mucho amor, porque hay que dar lo que duele. Gracias.